Hola, buenas tardes. Bien, saludos. Habla la fucking boss del gueto de este lado. ¿Qué están haciendo? Ya todo está inventado. Si no me creen, pregúntenle a Krikao. Artista que quiero, amanece pegado. No quiero fuerza y rostro, niños, por favor. Que de lo malo ya conozco el sabor. Cuatro, ocho al mes representan ocho mil a mi cuenta. Si yo quiero, me retiro a los treinta. Mucho peso, muchas letras, mucho to, to. A la merga se fueron to, to. Mucho peso, muchas letras, mucho to, to. Selectores pa' la Glock, Glock. Mucho peso, muchas letras, mucho to, to. A la merga se fueron to, to. Mucho peso, muchas letras, mucho to, to. Selectores pa' la Glock, Glock. Tenemos dos artistas nuevos de paquete, ¿bien? Que se monte quien está atando, ¿yes? Estamos antiguos.